El gremio de mi ganga y el respeto ajeno a la escuela divina del poder universal azar Me la hace la cancha, el patio lleno de los personajes precisos, necesarios Tomando cerveza en el pasto, hey, hermano, toma mi mano y hagamos un pacto Tome la determinación de tener decisión, acción de predicción Solenemente, buah, tiro de gracia inminentemente Visualizo solo mi métrica matemática de vida, oh que loco Calle, calle, move a move a motinar, quiero poder feliz expresar mi angustia Al pasión al movimiento mundial del rap, hip hop, absoluto revolucionario Nada que ver con el mercado de glamour, oposiciones superfluas De la luz de este mismo oído de mi chile, este chile que dile, dale a solo lo que somos En precoz y cosiste, soy bajo los beats de mi corte, el trámite, oh, viste como caíste Como un mensaje en el viaje de viraje y todo esto en presencia y puntualidad El tiro de gracia es una enseñanza, meditar pues, lo que yo siembro Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Lo que los demás alejan por no conocer sus propios límites humanos Sus propias fallas, no hemos ganado En fin, comienza un nuevo día, que temor, mira mis fechas, mira mis prácticas Cada segundo son desengaños, mira mis tácticas Que en años me condenan, apoderándose de mi historia Haciendo el ser papel, cartón, señor Reconóceme, mi único derecho está en no formalizar Mi piel espera volverse de algún día de su color natural, radical Y mis pelos son cuestionamiento, raza latinoamericana Enseña, la reseña que hoy escribo como apólogo respecto Me recuerdo una vez, una historia sin final Decisión, predicción, obstáculo Y en la escuela yo llevo mis estudios El estudio estúpido, oído sobre sitio y yo Pedro, Juan y Diego son tan libres como yo Pero en este laberinto nadie sabe su destino Y es palabra contra hechos Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño